Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos Team Luzu a un nuevo episodio de Karmaland Dejad vuestros me gustas, ¿por qué no? Claro que sí, para apoyar la serie en el canal si queréis ver más episodios Hoy estamos de vuelta, aquí en nuestro jardín trasero, donde crece la vida animal El otro día ya sabéis que estuvimos haciendo un poco de replacement de algunos animales que se habían matado A ellos mismos, como los rinocerontes, pusimos a nuestros nuevos hipopótamos Por lo demás, los leones siguen bien, las jirafas, los canguros ¿Por qué se acaban de pegar una hostia? ¿Han sido los leones? Por favor, que no haya peleas aquí, ¿eh? El caso, he colocado por aquí también algunos árboles para que vayan creciendo Acacias sobre todo, que las encontramos en el desierto Y he puesto también un roble oscuro para ir acumulándolo un poco He podido comprar algún animal más del trader, del animal trader que tenemos secuestrado en casa Ya sabéis que secuestramos a uno, y puedo comprarle algunos animales ¡Qué ruidos hacen los hipopótamos, ¿no? El caso es que he comprado unos tigres de bengala Todavía no los vamos a colocar, ¿vale? Pero es que van muy bien con nuestro atuendo que hemos estado llevando estos días Voy a dejar los tigres por aquí, que es donde tengo el resto de animales Y ya los colocaremos como os decía Pero también he podido comprar, del animal trader, otro animal trader Porque, no sé si lo sabíais, pero el caso es que a estos tíos no solo podemos comprarles animales Podemos comprarles otras cosas ¡Mira! ¡Hay otro más! ¡Lo puedo comprar! Iba a decir, lo había dejado en el inventario, lo podéis ver ahí para poder ponerlo hoy Pero hay más, así que lo voy a comprar rápidamente Vamos a hacer un ejército Esto es lo más absurdo que he hecho jamás Vamos a hacer un maldito ejército de animal traders A ver, con esto me valdría A ver, un segundo, ¿con cuánto me da para hacer? A ver, esto lo pongo por aquí y ahora esto y esto No, no me da suficiente, tío Vale, vale, vale Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico Rápido, antes de que cambie su tienda Voy a bajar esto así Voy a hacer bastantes lingotes de oro Ahí, fantástico Y ahora colocamos esto así, esto así, esto así Y moneditas por doquier Vale Voy a dejar esto de nuevo ahí Venga, fantástico Vamos, 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 vamos Que así coloco un par Y básicamente porque estos Cuando les has comprado cosas A veces se cansan y no te quieren vender nada más Fijaos, fijaos, fijaos Comprar, ahí está ¿Le puedo comprar otro más? Que sí que le puedo comprar otro más ¿Otro más? No, no me quedan monedas ya Ok Esto es suficiente, o sea, tres El caso es como os decía A veces se cansan y no te quieren vender más cosas Así que he pensado Bueno, pues les ponemos aquí Que tengo a Sergio Y al de la comida también Al Animal Pit Trader Que nos vende cositas de comida Y cosas así Pues los colocamos a todos aquí Y tenemos nuestro ejército Y cada uno nos irá vendiendo cosas diferentes Tío Fijaos Este que me Uy ¿Y este? ¿Por qué me vende feed? Animal feed ¿Qué? ¿Por qué es un Animal Trader Pero me salen las cosas del feed trader? No entiendo nada Uy, se ha roto He roto Minecraft He roto Karmaland Actúan como si fueran Los de feed Uy, vámonos Aquí no ha ocurrido nada Vámonos Vámonos lejos Vámonos lejos El caso es que Bueno, así podremos ir teniendo más y más animales ¿Vale? Hemos estado colocando algunos en el pueblo también Como algunos Algunos ¿Cómo se dicen? Los Meerkat Nunca me acuerdo, tío Pero bueno, Timón Timón el del Rey León Me alegro anunciaros también Que ya tenemos la puerta libre Tío Lolito por fin nos ha quitado todo Y no tenemos más bloqueos Así que he dicho Vamos a ir al pueblo Ahora que estamos con el tema de los animales Y voy a mirar en la tienda A ver si venden alguna cosilla Estos días entre una cosa y otra He estado mucho por el pueblo Pero no me he pasado por la tienda Y quiero ver si venden algo relacionado con los animales Con todo este tema del zoo Porque oye Imagínate que venden algún traje como este tan estupendo Que llevamos en estos momentos Y que me puedo poner algún traje así Sé que os encanta Y sobre todo también a la hora de hacer fanarts y cosas así Así que Vamos por aquí Vamos a salir por la puerta principal Por fin también Que ya era hora Es que no sabéis el tiempo que llevamos Igual llevamos dos meses Saliendo por la zona trasera de casa Tío Que es horrible Voy a pillar algunos jalapeños más Así Creo que tengo suficientes Pero para ir acumulando Ahí van Vámonos Y salimos Oh ¿He oído un perro? ¡Uh! ¡Hay un perro aquí! ¡Hay un lobo! ¿Qué? ¿Qué hace un lobo aquí, tío? Que se ha matado a unos cuantos corderos ¿Qué narices? Por Dios A ver Adelante Mira, mira, mira Qué bien Qué bien tener cuidado con el fuego Y esto Que no quiero A ver Uh, que no lo puedo apagar Ahora Uf Uf, así ¡Vamos! ¡Al pueblo! ¡Uh! ¿Y esto? ¡Uh! Hay un NPC luchando contra un zombie ¿Qué? ¡Uh! ¿Cómo que Morty? A ver ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! ¡No! ¡No tengo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Uf! Es que no tenía ángulo ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡No, no, no! Que no te quería dar a ti Que no te quería dar a ti Es que no tenía ángulo ¡No tenía ángulo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Que viene a por mí, tío Que se ha cabreado Que es que no tenía ángulo, compañero Uh, se ha parado Se ha parado Ok, ok, ok A ver si se ha relajado, eh ¡Morty! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, vale Estás más tranquilo Te estaba explicando, tío Que es que no era mi intención pegarte Que es que no tenía ángulo Le estaba intentando pegar a zombie Y te he pegado a ti Pero yo venía a ayudarte, eh Espero que lo sepas A ver qué dice Uh, vaya Gracias por salvarme de ese zombie Lo sabe Por lo menos sabe que le hemos salvado Pensé que moriría Te lo agradezco Por cierto Me han dicho que tienes un gran amigo Cerduno ¿Cómo se llama? Su nombre es Manolo Genial, te comento Estoy trabajando con el profesor Rick O sea que es de Rick y Morty Es un gran científico Que podría hacerlo más poderoso Y darle algunas habilidades extra Si estás interesado Tenemos el laboratorio detrás del cuartel general de Karmaland Ahí lo verás Hablaré con él para los preparativos No te arrepentirás Ok Vale Uh, qué fortuito esto, ¿no? Yo que me iba al pueblo Pues me lo llevo a Manolo El fuerte general este de Karmaland Está, si no me equivoco Detrás de casa de Fargan Eh, creo que está por ahí atrás Uh, ahí va Vamos, vamos, vamos Uh, qué nervio me ha dado Que pensaba que me cargaba al hombre este A espadazos Y luego que me venía a pelear a mí Digo, no, yo estoy listo para la pelea, ¿eh? Si me tengo que cargar al Morty Me lo cargo A ver, eh Manolo, tengo dos opciones O llevármelo con la rienda Bueno, me lo voy a llevar con la rienda Es que iba a decir Ahora tenemos también las redes Que son bastante cómodas, ¿sabes? A ver, Manolo, ven Ven, amigo Por aquí Fantástico Así Podría montarlo Pero es que últimamente se buguea un poco también Así que creo que no quiero arriesgarme Ven, Manolito, por aquí Sígueme, sígueme A ver, así Muy bien Muy bien, majo Avanza Cuidado aquí que no te pille No, no, no No me digas que te vas a quedar ahí Vale, vale, vale Cuidado que no te pille la puerta Es que lo sabía, ¿eh? Lo sabía y te lo he dicho Sabía que te iba a pillar la puerta Vamos A ver, sígueme Iba a decir Lo podría llevar con la red Pero es que me apetece más tenerlo O sea, que sea libre, ¿no? Un poco, tío Porque me da pena Pero es que por otro lado Si no, vamos a tardar aquí Como millones de años Deja a Manolo que sea libre Y como os decía, ¿eh? Lo podría montar Pero es que luego Que si se cabrea Que si no Que si no avanza Que si me bugueo Quizá por eso Están haciendo experimentos con los cerdos Para cambiarnoslos A ver, Manolo ¡Avanza! Mira el chocobo Todavía no lo ha comprado nadie, ¿eh? Tenemos que ir a buscar chocobos estos días Os lo digo En los próximos episodios Es una de las cosas que vamos a hacer Por cierto, tenéis ya El segundo episodio De Skyblock En el canal subido Disponible Si alguien no lo ha visto aún Ya sabéis que hemos empezado Una serie De Skyblock Y bueno Ayer hice el primer O sea, el segundo episodio En directo Así que ahí lo podéis ver Estamos avanzando súper bien Y todo está yendo muy bien La verdad es que me encanta Skyblock, tío Ya os decía El motivo por el que quería hacer Una segunda temporada Es porque disfruté tanto Con la primera O sea, me lo pasé tan tan bien Haciéndolo A ver, vamos, Manolo, tío Que estás tardando un montón ¿No puedes correr un poco más? A ver, seguro que yo también Debería de comer un poco Que no tengo la comida muy allá, eh A ver Así ¿Sabes qué te digo, Manolo? Ya sé que a ti no te gusta Y a mí tampoco me gusta Llevarte con red Pero te voy a llevar con red, ¿vale? Porque me da la impresión De que si no Esto va a tardar demasiado, tío Ahí va Lo tengo ¿Vale? He pillado a Manolo Uh, mira la casa de Fargan Qué colorida está últimamente, eh Hacía mucho que no me pasaba por aquí A ver, voy a ir por el agua Hay un puente justo al lado Pero why not Vamos por el agua Porque total Adelante Pero sí, ya os decía Ahora que estamos haciendo Pues algunos episodios de Karmaland También bastantes directos Más que antes Estoy haciendo el tema de Skyblock Y tal La verdad es que Me lo estoy pasando muy bien Sobre todo por el tema De que ahora que estamos Todos encerrados en casa Pues, joder, pues Todo el entretenimiento posible Viene bien, ¿no? Creo que el fuerte estaba por aquí O el cuartel general este Si no me equivoco A ver Eh... No, esto no es Ahí está Eso es Si no me equivoco, eh Y decían que el laboratorio estaba detrás Así que debería de estar en algún sitio por aquí Veamos Un segundo Yo no veo nada aquí, eh No veo napa A ver Ah, está ahí ¿Eso es? Creo que sí A ver Acerquémonos Acerquémonos Igual algo que sea de día, eh Para ahorrarnos problemas No vaya a ser que la liemos Un segundo Ahí Dormimos Y ahora nos vemos con los científicos Igual yo no estoy yendo con los atuendos más apropiados para... Para ver a científicos Diríais Porque voy vestido de tigre No lo sé Si no les gusta Uh, uh He ido por donde no tenía que ir Si no les gusta que me demanden Que me denuncien a la policía Pero yo me siento estupendo Fantástico Oh, no, 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 no No Uf Uf Ese creeper no ha explotado por el pito de un grillo A ver Ahora que ya estamos aquí Voy a soltar a Manolo otra vez Cuidado Ahí está Y Manolo Ahora te llevo con la rienda, ¿vale? A ver Adelante Así Uh ¿Y esto? ¿Qué narices es este sitio, tío? ¿Qué son estos bichos? ¿Eh? Qué guay, ¿no? Soy como una especie de hombre pájaro de lava O algo así ¿Qué narices es esto, tío? ¿Qué están haciendo aquí? A ver, un segundo, Manolo Te dejo aquí libre, ¿vale? Eh... No... Uh, mira, cosas de Ricky Morty Jeh Qué guay ¿Y con quién tengo que hablar, se supone? Oh, aquí hay alguien A ver Hablo con él No me dice nada Subo las escaleras He dejado a Manolo Espero que Manolo esté bien, ¿eh? Oh Wow, qué puerta Mira, Rick A ver qué dice Eh... Supe que salvaste a Morty de unos zombies Y él se ofreció a mejorar a tu cerdo Mmm... Siempre hace las cosas sin permiso Sin avisar Pero, en fin Te ayudaré como agradecimiento de salvarlo Durante mucho tiempo he desarrollado Algunos experimentos de mutación Para diversas especies En el caso de Manolo Puedo hacer que aumente su intelecto Velocidad Y otorgarle algunas habilidades únicas Como equipamiento Quizá existen efectos secundarios Pero no estoy seguro de cuáles sean ¿Aceptas los riesgos? Sí, ¿no? O sea, si podemos tener un Manolo mejor Espero que no le crezca una nariz de... Aldeano o algo así O que, no sé O que le salga un rabo de... De... De lobo No se me puede ocurrir ahora Eh... A ver qué más me dice Bien Lo primero es meter a Manolo dentro de la sala de rayos X Y cerrar la puerta de seguridad Después enciende la palanga que está sobre el panel de control Y observa cómo la ciencia hace el resto ¿Ok? ¿Es la sala de rayos X? No, eso es el panel de control La sala de rayos X ¿Qué es la sala de rayos X, tío? ¿Sea esto? ¿O no? ¿O es eso la sala de rayos X? No sé lo que es la sala de rayos X, tío Ah, es esto Vale, 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 vale Ok Dame un segundo, Rick Que voy a traer a... No lo sé, Rick Parece falso Voy a traer a Manolo Dame un segundito A ver, Manolo Ven conmigo Amigo Eh, Manolo Tengo que hablar contigo un segundo Antes de que subamos A ver Tú sabes que yo te quiero ¿Verdad? Te quiero Con locura y desmesura Hemos dado juntos desde hace muchísimo Me acaban de decir Que te pueden dar poderes Yo no sé Si esos poderes te van a hacer que puedas volar Que tengas súper fuerza Que quizá te salga un rabo largo Largo, largo, largo Mmm... ¿Quién sabe? Pero lo que te digo, Manolo Yo... No me des la espalda, tío Que te estoy hablando Es posible que seas un súper cerdo A partir de ahora Yo, si me dijeran que yo puedo ser un súper humano Tomaría la posibilidad Así que... He aceptado por ti Espero que... Que todo salga bien ¿Vale? Pero... Confía en mí Si no sale bien Intentaremos buscar una solución ¿Vale? Tú no te preocupes Espero que no se convierta en un cerdo verde O algo así, tío Porque no sé cómo se lo voy a explicar entonces A ver No le puedo pasar por aquí Ok Que no cuida el pánico Menos mal que me he traído la red Si no, no lo hubiera podido meter por ahí A ver Ahí está Vale, genial A ver Así Y ahora lo dejo aquí Y vuelvo a cambiar eso Así Y vamos Vamos, Manolo Pasa por aquí Tío, por esa puerta tampoco cabes Manolo, tío Tengo que ponerte a régimen No entras por ninguna puerta A ver Así Va Pues lo voy a meter aquí Manolo, quédate aquí quieto, eh No te muevas Y ahora tenemos que activar la palanca Rick Como me has engañado Ahí va Oh ¿Qué está ocurriendo? Se ha activado todo el laboratorio Dios mío Dios mío Oh, Rick Parece que era todo verdad Oh, shit ¿Qué haces diciendo, Manolo? Páralo, páralo, Rick No me gusta No me gusta Páralo, páralo Oh, ha terminado Ha terminado Uy, esto Cristales ¿Y qué ha ocurrido? ¿Ya está? ¿Puedo entrar? Oh, a ver Cerdo ¿Ya no se llama Manolo? Manolo, ven aquí Oh, Dios mío No se acordará de mí ahora A ver ¿Me dice algo, Rick? Vale, no me dice nada más Ok Pues nada Pues nada, ya lo tenemos ¿Me dice algo por ahí alguien? ¿O nada más? ¿Hay alguna otra indicación? ¿O algo que deba hacer? No pone nada más A ver si me he dejado algo O yo qué sé Voy a mirar ¡Uh! Ya está Genial Ha resultado Parece que Manolo está listo Ahora puedes llevarlo de regreso a casa Aunque me pregunto ¿Qué ha pasado con su name tag? Bueno, parece que hemos detectado un defecto secundario Por cierto A esta nueva especie Le gusta la zanahoria cocida Dale unas cuantas para domesticarlo De momento Toma esta red para llevártelo a casa En fin Yo seguiré con las investigaciones Y espero tener más avances científicos para el pueblo de Karmaland Completado ¡Uh! Muchísimas gracias, Rick La red supongo que se refiere a esa, ¿no? Porque la mía está a punto de reventarse A ver ¿Así? Ok ¿Qué más cosas hay por aquí? Pociones Más cristales Aquí está la tabla periódica Un poco reventada Pero con todos los elementos ¡Uh! Manolo A ver, ¿eh? Te voy a quitar Eso y te voy a meter ¡Ah, mira! Me han dado una zanahoria cocida ¡Oh! A ver ¿Se la puedo dar ya? Un segundo No se la puedo dar No sé No hace nada No le puedo dar nada No sé qué ocurre ¡Rick! ¡Me has engañado! No le puedo dar la zanahoria cocida a Manolo Pero supongo que dice que podemos amaestrarlo Y podemos hacer cosillas nuevas No sé Pues no, no se la quiere ¡Ah! Igual es porque no tiene hambre ¿Se da por eso? ¿Que tiene que tener hambre para poder Darle la zanahoria cocida? Bueno, no lo sé De momento nos lo vamos a llevar a casa, ¿vale? Ahí le vamos a poner el nombre ¡Rick! Como haya salido mal esto Y me arrepienta Voy a venir a por ti, ¿eh? Que te quede claro Voy a venir a pedirte cuentas Espero que no me haya roto a Manolo Y lo primero que voy a hacer Es poner el nombre también ¡Uh! Soporte para armadura ¡Uy! Dios mío Vamos, vamos, vamos por aquí Quiero echar un último ojo también a... Uy, ¿esto? Uy, hay un sótano Hay un sótano con secretos ahí, ¿eh? Pero fijaos Quiero saber qué son estos bichos En fin Ahora que tenemos a Manolo Nos lo vamos a llevar a casa, ¿vale? A ver si efectivamente Le podemos dar... ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado con los bichos Le podemos dar la zanahoria cuando lleguemos Y podemos amaestrarlo Que dicen que podemos amaestrarlo Y que tiene... O que va a saber trucos que no sabía antes Hacernos, ¿eh? No sé qué trucos eran Imaginaos que pudiese volar Manolo, tío Eso sí que sería... Si pudiera ir con un cerdo volador Por todo karma En plan, la gente con sus chocobos Y yo con un cerdo que vuela ¿Te imaginas? Sería increíble, honestamente Sería la mejor forma de pasar esta cuarentena En la que nos encontramos Mi corazón sería feliz Estaría pleno ¡Uh! Un Enderman A ver Hacemos una pelita ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido el bich? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Venga, venga, venga! ¡I got you! ¡I got you! ¡Venga, venga, ven, ven! Ahí está No me ha dado Ender Pearl, ¿eh? Es muy perro Bueno Lo primero que voy a hacer, obviamente Cuando lleguemos a casa Es hacerle el name tag, ¿vale? Le vamos a poner el nombre Porque Manolo es Manolo Lo tengo que poder diferenciar del resto Y además, ahora va a ser super Manolo O sea, esto ya no es una broma Es super Manolo Con sus poderes y su super rabo Vamos, Manolo A ver, adelante Voy abajo primero A ver, voy a pillar un name tag Lo vamos a crear A ver, por aquí Ponemos uno por aquí Voy a poner Si parece que las zanahorias es lo que come Voy a poner alguna zanahoria más a hacerse A ver, las voy a hacer en el horno, ¿vale? Ahí van Y ponemos el name tag por aquí ¿Vale? Ahí está Manolo ¡Manolo! Ahí va Y más zanahorias cocidas ¿Por qué no me deja lagazo? Vale, ok Aquí van Tengo dos Ok A ver Lo voy a sacar por aquí, ¿vale? A ver, Manolito Ahí vas Ahí está Ya está ¿Y le puedo dar más? No, ahora no le puedo dar más Genial Bueno, te voy a poner el nombre Manolito Ahí está ¡Manalo! Y le podré poner la armadura que me dio Auron O sea, la podré poner ya Un segundo, ¿eh? A ver La tenía por aquí, ¿verdad? La guardada Pero Auron me dejó un regalo Que era una armadura de diamante Para cerdo, tío Esto puede ser muy grande Se lo puedo poner ya ¡Oh! Se lo puedo poner Ok ¡Oh, shit! Vale Y ahora una silla de montar ¡Wow! Manolo acaba de alcanzar El nivel 800 de druida maestro Y ahora le pongo también la silla ¿Y qué es lo otro que me dice? Eso es para ponerle ¡Oh! Zanahoria cocida Se la puedo poner ahí ¡Oh! ¡Oh, shit! Ok ¿Y qué? Supongo que cuanto más Mira, y ahora puedo saltar también Que antes no saltaba Increíble Fijaos en esto O sea, ¿qué pinta es esta, tío? Está súper chulo, tío Con la armadura esta Lo único que voy a tener los ojillos así ¡Mira! Va donde Lanita directamente Y sois mejores amigos Lanita, ¿has visto a Manolo? Le voy a hablar A ver, primero le voy a dar un beso Mmm, o sea, pastel de calabaza Interactuar Ligar Season roja ¿Lo dices en serio? ¡Mira, mira cómo mira a Manolo! Lanita también Lanita Dentro de poco tenemos que ¡Shh! Tenemos que pedirle matrimonio a Lanita Pero no digáis nada Eh... Le vamos a contar una historia ¡Ja, ja! Eso definitivamente suena como Tai Una persona tan asombrosa Eh... Me pregunto si le puedo ir dando más zanahorias también a Manolo Aparte de esto que le hemos dado, ¿eh? O sea, si va Yo que sé A... A tener más vida o algo Si le doy más zanahorias O yo que sé A ver Mira, 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 mira A ver, le puedo dar más Un segundo Ah, no Porque si lo hago así, ¿no? Amigo Sí, le puedo dar más Y aquí tiene una barra ¿La barra para qué sirve, tío? Supongo que tendremos que ir aprendiendo más Porque esto es algo nuevo Así que no sé si aquí Podré ir avanzando Y vaya teniendo más poderes para correr más O alguna cosa O si podrá tener alguna montura más Voy a mirar por aquí A ver en el mod este Del Peak Army A ver qué hay, ¿vale? Uh, fijaos Peak Pen Oh Peak Embryo ¿Qué es todo esto? Peak Skin Peak DNA ¿Qué es esto? A ver Generar cerdo Lo normal Lo típico Eso es el EcoCraft Eso es el Fossils Vale, no, no, no Tenía que poner Peak Army directamente Y me sale Solo lo que sea del Peak Army Vale, eso son solo estas cosas Ok Me estaba liando ¿Y lo otro de qué era, tío? Vale, la zanahoria Tal Y tenemos tres tipos de armadura, parece De hierro De oro Y de diamante Y lo demás Esto de Peak Embryo y tal Es del Fossils Ok, ok, ok Pues nada Tenemos un nuevo Manolito, tío Manolo Compañero Vamos a salir fuera A despedir el episodio Manolo, tú y yo juntos A ver, así y así Madre mía Se vienen grandes tiempos a Karmaland Ya os decía que antes se me bugueaba Ahora no se buguea ni nada de nada, tío Fijaos Os juro que me encanta esta pinta que tengo Con el traje de tigre A ver, voy a probar sin el traje de tigre Y solo con las gafas Así Madre mía Madre mía Que dos estamos aquí Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho este episodio Ha sido muy inesperado Porque yo en realidad pensaba hacer otras cosas Así que no os preocupéis Que os prometo que para los próximos episodios Haremos todas esas cosas, ¿vale? Entre ellas Ir a buscar chocobos Ampliar Nuestras zonas de animales en casa Para tener Los tigres Los monos Los koalas Todas esas cosas Que aún no he colocado Vamos a ampliar otras zonas Le tengo que hacer a Manolo ya Una casa propia, tío Esto no puede ser En fin Demasiadas cosas Volveremos también al desierto A ver qué encontramos por ahí De momento dejad un me gusta gigantesco Para apoyar La serie de Karmaland en el canal Suscribíos si no lo habéis hecho Y sobre todo Ahora sí Activad las notificaciones con la campanita Porque estos días estoy haciendo muchos directos Están subiéndose muchos vídeos también Con Skyblock y Karmaland Y no me gustaría que os perdierais ninguno Porque están todos súper divertidos Así que Solo nos queda decirlo de siempre Y es que os mantengáis alejados Todos los creepers Que nos rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches ¡Gracias!